Vuelve No me importa si eres otra, no me importa si es pecado Vuelve te lo ruego porque estoy desesperado Decidido a aceptar lo que sea tú has ganado Ya lo ves que sin piso y un hombre acabado Sin ganas de vivir Desesperado Necesito tu cuerpo caliente a mi lado Para darme esa fuerza que solo tú me has dado Ten piedad de mí Vuelve Por favor como estés, como sea que a nadie le importa Aunque te hayas manchado de todo para mí, eres igual Desesperado Decidido a aceptar lo que sea tú has ganado Desesperado Como un loco mamita, quiero estar a tu lado Desesperado No me importa cómo me intentes, como tú has pasado Desesperado Yo me rindo a tus brazos, quiéreme solo a mí Desesperado Ilusionado Y sin tu amor torturado Desesperado Quiero tu cuerpo caliente a mi lado Desesperado 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 Ilusionado Vivo de ti enamorado Desesperado 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 Que fastidio tan grande sin ti No puedo vivir Enamorado 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 de ti Desesperado Ven te lo ruego Porque estoy Enamorado Aunque te hayas manchado, dime que eres de mí Desesperado De tu cuerpo caliente estar siempre pegado Enamorado No importa cariño, quiero estar a tu lado Desesperado Desesperado Enamorado Subtitulado Subtitulado Gracias.